se abre la piel, rápidamente van a encontrarse con esos músculos, los externos tiro y oideos, y esos musculitos no ofrecen demasiada resistencia porque los vamos a poder separar sin dificultad, los vamos a poder separar sin problema, y nos vamos a topar rápidamente con la tráquea. Hay que buscar un lugar donde la tráquea sea más bien palpable, fácilmente palpable, si hacemos una cirugía, una traquetomía en un carnívoro, hay que tener en cuenta, tal vez en las primeras imágenes que mostramos de esta región en los perros, bueno, la pasamos medio por alto, pero en el caso de los carnívoros, en cercanía a los primeros anillos tráqueales, en la parte ventral, hay un vaso sanguíneo que pasa de lado a lado, si eso hay que tenerlo presente, porque por ahí si ustedes cortan muy arriba para meterse en el interior de la luz de la tráquea, pueden llegar a lesionar ese vaso sanguíneo y tener una hemorragia, que nos complica un poco el panorama, es una vena que cruza de lado a lado para conectar las yugulares, para conectar la yugular izquierda con la derecha, y ese vaso sanguíneo, si no nos acordamos que está ahí, bueno, nos vamos a topar y vamos a cortarlo y podemos tener una hemorragia interesante que nos puede llegar a asustar un poquito. Bueno, entonces la idea es conocer un poquito el recorrido de la tráquea, ¿no es cierto?, la tráquea cervical, después la tráquea continúa a lo largo del interior del tórax, dentro del mediastino, ya lo vamos a ver, ocupa parte del mediastino craneal y llega hasta el mediastino medio, es un espacio que está más o menos a la mitad del tórax, más o menos en la línea media del tórax, y la tráquea justamente sobre la base del corazón, aproximadamente a la altura de la quinta vértebra torácica, más o menos, puede haber una pequeña diferencia ahí, pero más o menos alrededor de la quinta vértebra torácica es donde se ramifica, se separa en dos, en dos bronquios. Si tenemos un rumiante o un cerdo, la tráquea tiene una división anterior, antes de la ramificación habitual o típica que tenemos en cualquier especie, en esos dos bronquios principales, la tráquea emite un bronquio que se llama bronquio traqueal, y eso aparece en los cerdos y en los rumiantes, una cabra, una abeja, una oveja y una vaca, eso el bronquio traqueal lo da para ventilar el lóbulo craneal del pulmón derecho, es un bronquio adicional que tienen estos animales, que no lo vamos a encontrar ni en un perro ni en un caballo. Bueno, esto está interesante esta parte porque es algo muy aplicado de la anatomía, muy aplicado a una cirugía que no tiene mayores complicaciones, lo único que por ahí es difícil de conseguir este tubo, para meterlo dentro de la luz de la tráquea, que es un tubo que después va asegurado a la piel, que se sutura para que no se salga y para que el animal pueda respirar a través de esa abertura. Esos tubos por ahí son complicados de conseguir, además es un costo que en muchos casos es importante, pero lo pueden reemplazar con otro tipo de tubo. Entonces, bueno, esto es un poco la importancia de conocer el recorrido de la tráquea, reconocer que en algunos lugares se puede palpar sin dificultad, ustedes van a poder escuchar también sonidos, ahí ya lo van a ver en semiología el año que viene, todo este murmullo que se genera cuando pasa el aire, y acá lo hace de manera muy turbulenta, porque es un conducto de gran diámetro, donde el aire pasa con mucha rapidez y genera mucha turbulencia, y eso genera un ruido que es muy fácil de identificar, se puede escuchar sin problema. A medida que el aire se va metiendo en el interior de los bronquios y los bronquígulos y cada vez en conductos de menor calibre, el aire ya empieza a pasar de manera más laminar, deja de hacer tanta turbulencia, y por eso se hace más difícil escuchar los sonidos en las vías aéreas más chiquititas, en las más grandes se escucha más fácil, en las más chiquititas se escucha con mayor dificultad. Bueno, creo que no había más nada de esto, no, no hay más nada, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, nos quedan algunos minutillos, nos quedan algunos minutillos, preguntas, preguntas, hay alguna pregunta que quieran decir, quieran comentar algo, mientras voy buscando algo para mostrar algo de, no, me fui a otro lado, algo de tórax, como para poder un poquito avanzar, nada más, seguramente todo esto ya lo alcanzaron a ver los profes, pero está bueno un poco, va a ser un repaso, a ver, dónde está, esperen que se me complica un poco, tengo tantas cosas, a ver, topografía del tórax, a dónde, acá está, debería ser esto, debería ser esto, o es esto, qué lío, un lío, a ver si es esto, vamos a ver, vamos a poner solo lectura, creo que sí, sí, creo, creo que es esto, bueno, un poquito nada más, no vamos a, aburrir con esta historia, pero más que todo, para que empecemos a ver, la región, la región realmente muy importante, todas las regiones son importantes, tal vez algunas tienen más implicancia clínica que otras, y la región del tórax es una de ellas, la región del tórax es una región donde hay, realmente órganos, muy importantes, de la, de la respiración, y también, del aparato, de que le da la pantalla en el power viejo, de este, de este sistema, por eso, lo hace tan importante esta región, porque son, órganos que uno los evalúa con frecuencia, sí, algo que uno generalmente hace es, evaluar la frecuencia cardíaca, los sonidos, a ver si hay, si hay, un ritmo normal, si hay algún ruido raro, lo mismo pasa con el tema de la ventilación, ¿no es cierto?, de la respiración, a ver si hay sonidos anormales, si hay determinados síntomas, que nos está manifestando el animal, que nos pueden hacer sospechar de alguna, de alguna patología, ¿no? Bueno, y acá simplemente, como un paneo muy amplio, muy general, de las diversas cosas, que ustedes van a poder hacer, ¿sí? Si conocemos medianamente la anatomía, tanto descriptiva, como topográfica, vamos a poder, digamos, incursionar en estas, en estas regiones, y que es algo, sumamente útil y necesario, cada vez que uno hace, la, el examen físico, como se llama, la revisación del animal, por eso es importante esta región, después en casos más puntuales, específicos y complejos, puede ser el tema de algún tipo de cirugía, como el que están viendo acá en la imagen, en la imagen, que está ubicada en la parte inferior de la pantalla, bueno, eso ya sí es mucho más complicado, cirugías torácicas, por ahí, no son tan frecuentes en los grandes animales, puede ser que sí, de hecho, luego son, en los pequeños animales, en perro y en gato, pero bueno, para poder también hacer este tipo de cirugía, hay que conocer muy bien la anatomía, no solamente la anatomía del descriptivo, sino también todo lo que corresponde a las relaciones topográficas, las relaciones entre los órganos, saber la disposición que tienen los órganos, la ubicación, el recorrido de principales vasos, de nervios y demás, como para poder hacer cirugías, con mayor éxito posible, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco para que nos vayamos introduciendo en esta región, donde nos vamos a enfocar principalmente en estos órganos, en lo que es pulmones, el corazón, vamos a ver también cuestiones de los estratos anatómicos, es decir, planos anatómicos, sobre todo en la pared lateral del tórax, en esa región, donde ahí está el veterinario, escuchando los sonidos que corresponden a la ventilación, o ahí donde está haciendo una maniobra, para ver si hay dolor, ¿no es cierto? Dolor entre las costillas, tratando de manifestar con esta maniobra, si hay dolor entre los espacios intercostales, que puede ser indicativo de algún problema en la pleura, una pleuroneumonía, eso en general al animal no le molesta, pero bueno, esa es un poco la idea, que empecemos a pensar que acá en un futuro muy lejano, ustedes van a ser los que van a estar haciendo estas cuestiones, revisando el animal, haciendo un montón de maniobras, cirugía, punciones, drenajes, bueno, todas esas cuestiones que ocurren, afecciones de todo tipo, y uno tiene que estar medianamente preparado como para poder llevar adelante este tipo de cuestiones. Bien. Bueno, acá tenemos las regiones, que son varias, la región del tórax comprende, una serie de subregiones, una serie de regiones, hay algunas medias ocultas, por los miembros torácicos, los miembros torácicos están tapando, lamentablemente están tapando una parte importante de la región torácica, sobre todo en zonas donde hay proyecciones de estos órganos que acabamos de mencionar, del corazón y también parte de los pulmones, por eso hay que reconocer esa parte también del tórax, que queda oculta por los miembros torácicos. Bueno, fíjense que acá tenemos, vamos a tratar de limitarla, porque acá hay una región que no tiene nada que ver con el tórax, todo esto corresponde a la región del tórax, hay algunos límites que son fáciles de establecer, algunos otros que no son tan fáciles de establecer. Bueno, el límite craneal está representado por lo que se llama el surco prescapular, que es lo que también permite separar el cuello del miembro torácico, es como una línea que pasa justamente por delante de la escápula. Después tenemos un límite dorsal, que se toma como referencia, y que es un límite que también me va a servir una línea imaginaria, que me va a servir también para separar el abdomen de la porción del dorso, que se denomina. Esa línea que es más bien horizontal, o un poquito inclinada, va desde la torosidad coxal, que está marcada ahí, como una región en definitiva, una región muy chiquitita, pero un límite fácil de, o una referencia ósea bastante fácil de identificar, la torosidad coxal. Si yo trazo una línea desde ahí, hasta el ángulo caudal de la escápula, una línea más o menos horizontal, voy a estar delimitando, o separando, región del tórax, de esto que está para arriba, hacia dorsal, que es la propia región dorsal. Que digamos, donde hay partes interesantes de la columna, de la columna vertebral, y también de grupos musculares. Pero esa parte que está ahí, voy a pintarla de otro color, para que se distinga, porque acá está todo pintado del mismo color, toda esa parte corresponde a lo que sería la región dorsal. Así se denomina, región dorsal. Bueno, lo que está entre medio de las escápulas, lo que queda ahí, también es región dorsal, lo que está ahí arriba de la región abdominal, también es región dorsal. Todos son correspondientes a la región dorsal, y que no forman parte del tórax. Por eso hay que trazar esta línea, desde el ángulo caudal de la escápula, hasta la tuberosidad coxal. Otro límite, que no es muy fácil de establecer, porque es un límite interno, lo voy a marcar con verde ahora, esto que está acá, es la inserción costal del diafragma. El diafragma, un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, tiene distintas inserciones. Una de ellas, es la que se fija en la parte interna de las costillas, de la pared costal. Bueno, esa línea de inserción costal, que está inclinada, que puede tener más oblicuidad, o menos oblicuidad, dependiendo de la especie, se puede identificar tomando como referencia algunos puntos óseos, sobre todo las costillas. Pero bueno, ya vamos a llegar al momento donde vamos a delimitar esta línea, vamos a tratar de encontrar eso desde la superficie corporal, que también es una línea que coincide bastante, casi, casi igual, con uno de los bordes del pulmón, que es un borde importante también de identificar, que me permite saber hasta dónde hay tejido pulmonar. Que en la práctica también uno tiene que tratar de tenerlo en cuenta, porque si no, vamos a empezar a escuchar sonidos que tienen que ver con otros órganos, porque me pasé por detrás de ese límite o ese borde que tiene el pulmón. Entonces, ese borde, que se llama borde basal, coincide más o menos con esta línea de inserción costal, que está por dentro, lógicamente, está por dentro, y eso sería el límite caudal de la región del tórax. El límite caudal. Que no es fácil desde la superficie de identificarlo, porque lógicamente estamos viendo un límite interno. Bueno, ventralmente, ¿hasta dónde llega? Bueno, eso se conecta con la línea media ventral, lo que pasa justamente por el medio, se conecta con la región del tórax del otro lado, la parte del lado derecho. Entonces, de esta manera podemos delimitar toda esta gran región que es la región del tórax, el surco preescapular que llega hasta la región del manubrio del esternón, seguimos sobre la línea media ventral, después tenemos que tomar esa inserción costal del diafragma, que ya vamos a ver cómo se puede delimitar, y después esta línea más o menos horizontal que va desde la turesidad coxal hasta el ángulo caudal del escápula. Esa línea también me va a servir para poder delimitar abdomen de región dorsal, la misma línea, fíjense que es la misma línea que me va a servir también para utilizarla para una región del abdomen. Bueno, dentro de esta gran región del tórax, aparecen subregiones como la que estamos viendo acá. Una región que está vinculando o contemplando el manubrio del esternón, las primeras esternebras, las inserciones de las primeras costillas sobre ese esternón, todas esas zonas se llaman región preesternal. Región preesternal, ahí vamos a ver algunas estructuras interesantes, algunas cosas para tener en cuenta. Después viene la región que está íntimamente conectada y relacionada, la región esternal, que es una región que comprende principalmente todo el cuerpo del esternón, no el proceso sifoides ni tampoco el cartílago sifoides, que eso corresponde a una región del abdomen que está acá. esa es la región esternal, también vamos a ver que tiene su importancia, hay algunas estructuras a considerar, una de las imágenes que les mostré recién donde había una cirugía estaba hecho puntualmente en la región esternal, había un corte realizado con una sierra en la región esternal para entrar a la cavidad y eso se hace en algunas especies, sobre todo en carnívoros cuando hay algún tipo de afección cardíaca y demás se puede hacer, no es algo muy común de ver en un caballo ni menos en una vaca pero bueno, esa región esternal también tiene su importancia para hacer punciones, para extraer médula ósea, para acceder a algunos órganos internos y demás. Bueno, después hay una región que yo diría que es la más importante desde el punto de vista clínico que es la región costal lateral que es todo esto que voy a tratar de marcar acá, no se notan muy bien los límites ahí, pero todo esto, así, ya vamos a ver bien los límites, algunos de los límites ya los mencionamos, pero nos quedaría por ver un poquito este límite de acá y este que está pasando como por tocando el tríceps, por eso se llama línea tricipital o línea anconia, otro de los nombres que se le da a ese lugar, bueno, esta parte es uno de los más útiles y más importantes de la parte clínica, porque justamente es acá donde vamos a hacer las principales revisaciones, tanto de lo que es de los pulmones como también el corazón, se llama región costal lateral, una de las más importantes, esta es la que vamos a ver bien un poco los planos anatómicos, cómo se disponen los músculos, por dónde pasan los vasos y los nervios, porque son regiones muy usadas desde el punto de vista de la clínica, también de las cirugías para hacer punciones, para hacer drenaje, bueno, para hacer un montón de maniobras, y hay otra parte de la región del tórax que queda tapada y oculta por el miembro torácico, de un lado y del otro, cada lado miembro que le corresponde, esa zona se llama región costo subescapular, porque hay parte de la pared torácica que está tapada principalmente por lo que es la espalda y una parte del brazo, por eso es una región, yo la hice en línea de puntos ahí, porque es una parte que está por debajo del miembro torácico, a medial del miembro torácico y que es prácticamente inaccesible, es prácticamente inaccesible desde el punto de vista clínico, pero debemos conocer que hay estructuras anatómicas importantes dentro de esa región costo subescapular como figura acá, hay una partecita que tiene radical importancia que es la región axilar y el nombre ya me indica que estamos en la axila y justamente por ese lugar transitan un montón de elementos neurológicos de importancia, un paquete de nervios denominado plexo brachial que son nervios que se destinan principalmente para el control del miembro torácico, justamente son nervios que van a intercambiar y digamos algunas filetes nerviosos, algunos axones, hay un entrecruzamiento de fibras ahí y eso termina dando origen a un número importante de nervios como un paquete de nervios denominado plexo brachial, ese plexo brachial es el que se distribuye a todo el miembro torácico, hay dos plexos, uno para cada lado, uno para cada miembro y ese plexo está integrado por numerosos nervios que se encargan del control de los grupos musculares, llevan información a las articulaciones, llevan información a los huesos, a la piel, a los vasos sanguíneos, bueno, hay un montón de información que seguramente ustedes ahora están viendo y analizando un poco más en detalle desde el punto de vista fisiológico, los distintos tipos de información que transportan los nervios espinales, porque son todos nervios espinales esto, y como tales tienen información mixta, motora, sensitiva, también del sistema autónomo, y eso es muy importante, saber dónde está ubicado ese plexo, porque esos plexos a veces también se pueden lesionar, se pueden lesionar en determinadas patologías y demás, y bueno, hay que saber que existen ese paquete de nervios que está justamente a medial de más o menos la articulación del hombro en esa región axilar, también hay arterias, hay venas, hay nódulos linfales, nos vamos a enfocar la clase que viene a desglosar un poco más cada una de estas subregiones, nos vamos a detener tal vez mucho más en lo que es la región costal lateral, por la implicancia clínica que tiene, nos vamos a meter dentro del tórax para que veamos las relaciones topográficas de las distintas estructuras, el corazón, el esófago, nervios intratorácicos, bueno, de nuevo al vago, vamos a ir viendo también estructuras linfáticas que son importantes que están dentro del tórax, bueno, hay un montón de cosas para repasar y rever desde el punto de vista topográfico de esta región del tórax, tiene un montón de aplicaciones todo esto, lo mismo va a pasar con la región abdominal, la región abdominal tiene un montón de cuestiones y además cuestiones distintivas y particularmente hablar del abdomen de una vaca que el abdomen de un caballo que el abdomen de un perro porque los órganos abdominales tienen distinto tamaño, distinta morfología, distinta proyección topográfica sobre la superficie del cuerpo, entonces todos esos detalles también los debemos conocer porque, bueno, son especies distintas, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar acá nomás para no indagar demasiado y, bueno, la clase que viene vamos a seguir avanzando, fíjense, con los profes de los prácticos si pueden ir viendo un poquito más toda esta parte, ¿sí? Y la idea sería tratar de abarcar todo lo que se pueda de esta región torácica, todo lo que se pueda de la región abdominal y, bueno, después nos meteremos un poquito en la pelvis y nos da tiempo y así tratar de abarcar aunque sean las estructuras anatómicas más importantes para que, bueno, cuando llegan ustedes a la instancia de la semiología, que es esa materia donde uno necesita bastante anatomía porque tenemos que empezar a revisar los animales, tener una idea de dónde están cada una de las estructuras más relevantes que componen el cuerpo de los animales, ¿sí? Entonces,